La Jurisdicción Especial para la Paz quiere expresar nuestro reconocimiento al serísimo y detallado trabajo que han realizado nuestros queridos colegas la doctora Heidi Valdosea, la doctora María del Pilar Valencia el doctor Pedro Díaz que han conformado la subsala a cargo de esta decisión Ellos se han esmerado en hacer un trabajo judicial cuidadoso serio, de extraordinaria calidad y desde el comienzo de la labor que han realizado han insistido, y eso lo quiero poner de presente que se trata de un trabajo que se construye sobre la base de los aportes que ha venido haciendo el sistema judicial colombiano, el poder judicial colombiano durante casi dos décadas de investigación sobre, en este caso, el fenómeno del paramilitarismo en sus diversas líneas procesales y con las diversas autoridades implicadas particularmente para llegar a estos resultados hemos estado en permanente comunicación con la justicia penal ordinaria con la Corte Suprema de Justicia con los tribunales de Justicia y Paz con la Fiscalía General de la Nación autoridades además a las que les estamos compulsando copias respecto de toda la información novedosa que se ha recaudado además de esa construcción que es por capas que nos muestra que la justicia transicional no se hace de una vez y para siempre sino que es un esfuerzo de la sociedad y el Estado colombiano para ir construyendo diversas capas de verdad que nos permiten con el paso de los años ir entendiendo la profundidad y la gravedad del conflicto armado en Colombia Por otra parte, quisiera resaltar que esta investigación que hoy presentaron mis colegas cuyo resultado es una decisión que hoy presentaron los colegas ha sido muy cuidadosa en términos de las garantías de los derechos tanto de el señor Mancuso pero también de todas las personas que pudieran verse conectadas con el desarrollo de esta investigación se trata de un ejercicio de justicia restaurativa que apunta a la reconciliación a partir de nuestros principios fundamentales que son el aporte a la verdad exhaustiva y detallada y las posibilidades de reconocimiento de responsabilidad y tal vez quisiera poner de presente que el móvil que ha empujado a este proceso de larga discusión dentro de la jurisdicción y que ha conducido a este escenario de investigación deriva directamente de las demandas de las víctimas de las víctimas y sus organizaciones en los diversos espacios de participación de víctimas en la JEP elemento que caracteriza nuestro procedimiento hemos recibido unas demandas muy amplias de verdad que apuntaban a que las investigaciones de la JEP si no involucraban los vínculos que había entre nuestros comparecientes obligatorios los miembros de la antigua guerrilla de las FARC los miembros de la fuerza pública si la JEP no podía establecer en sus investigaciones los vínculos con los actores del paramilitarismo sería una investigación incompleta y a esas demandas es que hemos respondido con este movimiento que siendo excepcional lo que procura es ofrecer información que conduzca a la verdad que las víctimas están reclamando dentro del proceso restaurativo con esas precisiones yo quisiera entonces que le diéramos lugar a las preguntas gracias gracias magistrado Vidal entonces vamos a empezar con las preguntas inicia Mateo Piñero de Blu Radio Mateo por favor muy buenas tardes para todos quería preguntar exactamente sobre el tema de la compulsa de copias primero si están los expresidentes Uribe y Pastrana teniendo en cuenta que él en la audiencia pública alcanzó a hablar de ellos y dijo que después iba a aportar las pruebas y demás que seguramente eso estará en reserva y segundo cuántas personas son y exactamente qué cargos tenían esas personas que van a aparecer en la compulsa de copias en efecto en el proceso de contrastación que hizo la sala a definición de situaciones jurídicas y a partir de los aportes tanto en la versión voluntaria en la versión de la audiencia única de verdad como en los documentos referenciados por el señor Salvatore Mancuso Gómez encontró la sala un número alto de menciones relacionados con terceros agentes de estado de fuerza pública y no integrantes de la fuerza pública esto excede los 300 nombres o 300 personas un poco después de hacer un proceso de curación acerca de sujetos que por ejemplo estuvieran vivos y con ocasión a estos 300 sujetos mencionados por el señor Salvatore Mancuso Gómez se estableció la existencia o la verificación de la existencia de procedimientos en las jurisdicciones penales o la jurisdicción disciplinaria para con ocasión a la existencia de estos procesos verificar si existían efectivamente aportes presentes con ocasión a esta verificación la sala de definición de situaciones jurídicas pudo determinar que en algunos hechos o por respecto a algunas menciones era claro que la jurisdicción especial para la paz no tenía competencia y en razón a que como se dice en la resolución es un deber de los funcionarios judiciales trasladar este tipo de información a los jueces naturales procedimos a compulsar con las autoridades que verificamos pueden tener competencia respecto de este número pero el número asciende a más de 300 personas ¿los expresidentes están ahí? de todo tipo hay funcionarios públicos terceros agentes de la fuerza pública es un número alto gracias magistrada a continuación pregunta Cristina Navarro de Caracol Radio buenas tardes al presidente de la jefe a los magistrados presentes quisiera preguntarles en esta decisión que ustedes toman ¿por qué Salvatore Mancuso no queda o si queda en libertad y cuál es la razón para que siga siendo pues siga respondiendo ante justicia y paz si se supone que cuando asume la competencia la jurisdicción especial para la paz es total en este caso no se dio así muchas gracias buenas tardes efectivamente dentro del marco normativo y jurisprudencial de la jefe por disposición constitucional hay una competencia prevalente sobre los hechos investigaciones procesos y sentencias que la persona que venga a la jefe hubiese tenido en la justicia ordinaria justicia disciplinaria contencioso administrativa o fiscal pero la categoría en que Salvatore Mancuso Gómez ingresa a la jurisdicción es decir como un incorporado funcional y materialmente en un en la alta cúspide de las organizaciones de las organizaciones criminales y aquella que se desligaron de la institucionalidad da otra posibilidad y otra creación de competencia personal en la jefe y ello debe ser entendido que la competencia de la jefe como justicia transicional restaurativa debe tener en cuenta que en el país también existe otra justicia transicional que es la justicia y paz ley 975 del 2005 que conoció investigó procesó y ha sentenciado a Salvatore Mancuso Gómez como comandante paramilitar en este momento el más alto que tiene esas autodefensas unidas de Colombia y que en ese sentido justicia y paz mantiene su competencia como paramilitar como comandante paramilitar y la justicia y justicia especial para la paz mantendrá una competencia hacia adelante en ese en esa posición en que ingresa la jefe y en que él irá aportar verdad en los macro casos la jefe debe garantizar un estatus libertad en los macro casos donde él ingresa y como lo señaló la corte constitucional en anterior sentencia de tutela cuando revisó la actuación las decisiones de la corte de la corte suprema de justicia es justicia y paz quien debe resolver sobre la libertad del señor Mancuso Gómez esto hace parte de lo que ha venido desarrollándose como un sistema de justicia y paz el fiscal de la corte penal internacional el señor Khan en en el acuerdo de octubre del 2021 con el presidente de la jefe del entonces presidente de la jefe del doctor Cifuentes señaló en el convenio que la investigación de los graves crímenes que ocurrieron en el conflicto interno colombiano no es una sola labor de un tribunal sino de un de una investigación de carácter sistemático de una investigación de carácter complementario entre la justicia ordinaria representada por la Fiscalía General de la Nación los jueces y tribunales de la jurisdicción la corte suprema de justicia justicia y paz y en este momento la jurisdicción especial para la paz gracias magistrado Díaz ante lo que dice el magistrado me queda la duda y es porque si él se sometió a la jefe o ustedes aceptaron ese sometimiento la libertad la define justicia y paz entonces cuál es el beneficio del aportar verdad ante la jefe debemos recordar que el sometimiento ante la jurisdicción es una calidad determinada y concreta que es el del incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública algunas restricciones de la libertad que tiene el señor Salvatore Muancuso están derivadas de su condición paramilitar y en ese sentido en la condición paramilitar su juez natural para la sala mayoritaria es justicia y paz además la sala mayoritaria entendió que existe ya un mandato respecto de la libertad de esa calidad establecida por unas decisiones de la misma jurisdicción justicia y paz avaladas además por la corte constitucional que determina que se debe avanzar en términos de satisfacer el derecho a la libertad en ese escenario y una vez verificado ese criterio de libertad la sala de definición y la jurisdicción garantizará el término de libertad en lo que su materia o su su competencia le corresponde esto es como un incorporado material y funcional a la fuerza pública materialmente funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública y que corresponden a restricciones a la libertad en esa calidad y en esa calidad la jurisdicción especial para la paz en cabeza de la sala de definición de situaciones jurídicas podrá establecer o garantizar el derecho a la libertad por eso la sala determina que en este sentido debe certificarse porque así además lo determina el auto de la sección de apelación el estado de libertad a partir de las decisiones que ya debe tomar justicia y paz gracias magistrada valdocea el turno para preguntarle corresponde ahora a rafael arisizábal de w radio buenas tardes a magistrados y todos los presentes tengo dos preguntas muy concretas la primera es insistir un poco en la primera pregunta que le hacían sobre entendiendo que ustedes no pueden revelar nombres porque pues es información que va a ser trasladada a las autoridades competentes y por lo menos nos pueden mencionar si se trata de jefes de estado ex magistrados empresarios porque pues de alguna forma ustedes revisaron esa información y la pudieron contrastar y saben de qué persona se trata y la segunda pregunta es sobre el funcionamiento de la mesa técnica esa mesa técnica realmente cómo va a funcionar cuándo va a funcionar porque los términos empiezan a correr y pues de alguna forma tiene que darse claridad sobre qué procedimiento viene para el ahora compareciente las compulsas es referencia a funcionarios de diversos niveles gobernadores jefes de estado alcaldes comandantes de brigadas y otros números otros cargos y otras calidades de sujetos y antificar uno a uno cuando son 300 para la sala de definición de situaciones jurídicas pues está en el marco de su actuación judicial la cual trasladará a las autoridades competentes en cuanto a la mesa técnica interjurisdiccional quisiéramos referir que este es un precedente de la misma jurisdicción que ha establecido que en estos procesos se hace necesario activar el principio de colaboración armónica entre las instituciones del estado y además quisiéramos recordar que el desarrollo de esta misma audiencia única de verdad ha puesto de presente los procesos de colaboración armónica por ejemplo con justicia y paz el simple hecho de contar con sesiones cedidas por el tribunal de Barranquilla para llevar a cabo estas sesiones determina un proceso de diálogo entre las jurisdicciones que nos viabiliza fortalecer una mesa técnica con los objetivos que la sala determinó en este caso no solamente para activar nuestra jurisdicción de manera complementaria dentro de un concepto de sistema integral de justicia transicional sino también para garantizar los derechos del compareciente pero también de las víctimas Gracias magistrada el turno le corresponde ahora a Mauricio Pichote de RTBC Buenas tardes señores magistrados doctor Roberto Carlos o doctora Heidi en la medida en que ustedes mencionan las autoridades competentes para hacer llegar todos estos expedientes de los jefes de estado y teniendo en cuenta que esas investigaciones para ellos cursan en la comisión de acusación de la cámara de representantes y este es un órgano no político sino politiquero y politizado ¿qué garantías tienen las víctimas de que va a haber real justicia en una investigación contra quienes fueron jefes de estado y terminaron involucrados en estos delitos? Gracias Yo creo que los términos de su pregunta nos permiten enfatizar la perspectiva que tiene la jurisdicción especial para la paz respecto al sistema judicial en su conjunto nosotros hacemos un reconocimiento del trabajo serio que han realizado y que realizan las autoridades judiciales del país que merecen todo nuestro respeto y en ello incluimos tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Comisión de Acusaciones del Congreso nuestros colegas los magistrados de los Tribunales de Justicia y Paz la Fiscalía General de la Nación sobre esa base es que hacemos las compulsas de copias en un reconocimiento y lo ha mencionado mi colega de un concepto que a partir de esta investigación se ha vuelto muy concreto y es el de un sistema integral de justicia transicional del Estado donde la JEP tiene uno de sus componentes pero estas otras instituciones también tienen los suyos en el caso de la Comisión de Acusaciones creo que tal vez se incurre en la confusión respecto de cuál es el carácter de su trabajo se trata de un tribunal político que hace un juicio respecto de personas aforadas y que autoriza para que esas personas sean juzgadas lo que hace la Comisión de Acusaciones es asegurarse que detrás de una investigación de personas aforadas no haya una persecución política pero una vez ellos autorizan ese hecho si encuentran que las personas deben ser investigadas eso inmediatamente pasa a la autoridad judicial competente tal vez eso es lo que permite o lo que produce cierta ambigüedad respecto a la lectura de su trabajo pero es un trabajo absolutamente necesario serio y propio de todas las democracias que las personas aforadas tengan ese tipo de garantías políticas entonces nosotros integramos esto que hemos llamado un ejercicio de competencias concurrentes nosotros tenemos una competencia prevalente respecto a la condición específica que los colegas establecieron pero el conjunto de nuestras competencias es concurrente con el sistema judicial colombiano gracias presidente a continuación pregunta Patricia Uribe de Noticias 1 muy buenas tardes a todos bueno esta es una pregunta para la magistrada Valencia que hace el salvamento de voto quisiera saber si con esto de justicia y paz y lo prevalente con la JEP se va a presentar un conflicto de competencias y como que el papel en este caso de la participación de las víctimas bueno en relaciones que en lo que usted plantea de si va a haber o no conflicto de competencias es algo que nosotros como jurisdicción no podemos no podemos anticipar porque la colisión de competencias debe proponerla aquella autoridad que considere que se le están invadiendo tales competencias por esa razón es todo lo que yo puedo decir frente a su pregunta y la participación de las víctimas pues lo pregunto porque algunas víctimas se han comunicado con el otro y han presentado cierta preocupación por eso bueno como ustedes escucharon a la magistrada Heidy Valdosea y al magistrado Pedro y en la lectura de la parte resolutiva en la que se admite a Salvador de Mancuso como compareciente está está muy bien explicado como la posición mayoritaria plantea la competencia de la JEP y eso es lo que el mismo el alcance lo está dando la misma la misma decisión en este sentido en lo que la posición mayoritaria considera que es competencia de la JEP desde el acto legislativo 01 la ley estatutaria y nuestra ley de procedimiento hay conformados y definidos unos mecanismos de participación que se habilitarán en el momento en que correspondan gracias magistrada ahora pregunta Diego Espitia de RCN Radio buenas tardes magistrados la pregunta es ya que la libertad la definirá el tribunal bueno el tribunal en su sala de justicia y paz la JEP puede adelantar otras acciones otras diligencias que tengan o que involucren la participación de Mancuso en esas diligencias si sí cuándo van a definir esas diligencias y si no por qué cuando hay competencias de carácter concurrente como es el caso entre dos tribunales de justicia de carácter transicional el caso de la libertad como se dijo lo define justicia y paz porque es sobre las sentencias procesos e investigaciones que conserva allí el señor Salvatore Mancuso y en ese sentido reitero la corte constitucional al ver en revisión la acción de tutela definió que debía hacerlo esa jurisdicción si el proceso continúa aquí en la JEP en lo que corresponde a los aportes de verdad y el sometimiento del señor Mancuso a futuro las eventuales responsabilidades o situaciones que comprometan su libertad deben ser garantizadas por los beneficios de la JEP porque ha ingresado y se ha sometido para esos macro casos y a partir de la posición que le reconoce la subsala y la sala de definición de situaciones jurídicas en este momento entonces se pueden adelantar ese tipo de diligencias gracias gracias magistrado Díaz a continuación pregunta Ana María Cuesta del Noticentro CMI buenas tardes magistrados una inquietud de la magistrada Valdosea hablaba que la presencia física en el territorio colombiano es uno de los compromisos del sometimiento de Mancuso cómo se va a garantizar esa presencia física como compromiso y para que le quede claro a la gente qué gana Mancuso o qué beneficio gana al someterse a la JEP bueno se ha establecido que la presencia física una vez se consolide en el territorio nacional pues era un presupuesto del sometimiento porque respecto de esta presencia en el territorio nacional la jurisdicción puede ejecutar pues su función como pues estableciendo algunas circunstancias o la puesta a disposición a la jurisdicción especial para la paz por ejemplo respecto de los llamamientos a versiones voluntarias o a diligencias judiciales correspondientes respecto al beneficio del compareciente al ingresar a la jurisdicción especial para la paz la evaluación que hace la sala de definición de situaciones jurídicas no se hace en torno del beneficio para un compareciente sino en torno a la evaluación de las competencias que podemos ejecutar como jueces naturales que podemos ser de este sujeto y en el que habilitamos un procedimiento transicional que no solamente tiene beneficios para el compareciente sino también y en especial para las víctimas quien es nuestro principio central en la jurisdicción entonces esa es la evaluación que hace la sala de definición de situaciones jurídicas como con esta decisión podemos hacer un proceso complementario al de justicia y paz en torno a procesos de esclarecimiento pleno de la verdad a través de una visión específica o un prisma específica a través de la calidad con la que ingresa la jurisdicción es decir el beneficio va un poco más allá de lo que puede derivarse solamente analizar desde la perspectiva del compareciente y si el compareciente ya pagó una pena en Estados Unidos conocen ustedes por qué continúa en Estados Unidos o cómo se va a garantizar ese retorno o esa presencia en Colombia si él tiene definida su situación jurídica con las autoridades judiciales de Estados Unidos él está pendiente es de que se resuelva su extradición a Colombia donde él ya ha manifestado pública y en el proceso de que es su deseo venir a Colombia y quisiera agregar que el beneficio porque si causa como extrañeza que decir entonces cuál es el beneficio que tiene el señor Mancuso ingresando a la JEP el señor Mancuso ha sido muy claro en la audiencia tanto pública como reservada que él desea contribuir a la reparación de las víctimas en un proceso de carácter restaurativo que es nuestra diferencia importante con Justicia y Paz y que con sus aportes él es consciente de que el daño que hizo a las víctimas a la sociedad al Estado de Derecho y con sus aportes también en un carácter restaurativo va a significar para él mucho en poder reintegrarse a una sociedad y acompañar reconocer lo que hizo y acompañar todo ese proceso restaurativo para las víctimas y para la sociedad colombiana Gracias magistrado le corresponde preguntar ahora a Marlon Barros de la agencia de noticias Colprensa Buenos días buenas tardes ya que pena que continúe siendo insistente en el asunto de la libertad porque en lo que la resolución menciona es que uno de los beneficios que ofrece la JEP es precisamente la libertad transitoria complementaria y anticipada y que ese tipo de beneficios pueden resolverse en la medida en que se trate de los casos que son competencia prevalente de la JEP o sea los que son de Mancuso como agente incorporado materialmente a la fuerza pública pero la JEP planteó también que justicia y paz debe resolver su libertad en los demás casos que pasa por ejemplo si justicia y paz determina que incluso evaluando las consideraciones del acorde constitucional Mancuso no puede salir libre que pasa si Mancuso pues a Mancuso no se le otorga libertad en justicia y paz pero la JEP en futuro dice que si se le puede otorgar ese beneficio que no sé la JEP previó algún tipo de choque en ese sentido previó las maneras de resolverlo o algo así en la decisión no se está negando la libertad condicionada transitoria y anticipada ningún beneficio transicional de libertad al compareciente Salvatore Mancuso no hemos dispuesto ni una decisión negando la libertad lo que hemos establecido es que para tomar una decisión respecto del marco de nuestra competencia se requiere y así lo ha referido la misma sección de apelación que verifiquemos el estado de libertad y el estado de libertad del señor Salvatore Mancuso deriva también de la competencia de otros jueces como es el de justicia y paz entonces lo que hemos establecido es que sea justicia y paz además atendiendo al análisis que verificamos de las decisiones tanto del mismo tribunal de justicia y paz como de la corte constitucional en el cual han tomado decisiones relacionadas a definir este estado de libertad del señor Salvatore Mancuso Gómez que estas autoridades certifiquen a la jurisdicción y a partir de esa certificación la jurisdicción valorará los beneficios transicionales de libertad sobre esto quisiera referir que los beneficios transicionales de libertad de ordinario en la jurisdicción no son automáticos implica una valoración del juez una valoración relacionada con los requisitos legales pero también de la competencia de la jurisdicción entonces en este caso en particular lo que hemos determinado es que en atención al avance que ha tenido la jurisdicción de justicia y paz adicionado con la orden de la corte constitucional se certifique el estado de libertad y a partir de ello la sala definición de situación jurídicas y la jurisdicción especial para la paz determinará las garantías o más que las garantías los beneficios transicionales y analizará la procedencia de los mismos en la jurisdicción entonces quisiera recordar que la libertad no es automática en la jurisdicción sino que requiere un tipo de valoración incluidos también los relacionados con los compromisos relacionados con el sometimiento a la jurisdicción gracias magistrada pregunta a continuación Santiago Luque de la revista cambio buenas tardes magistrados pues bueno la pregunta que teníamos desde el equipo es revisando la matriz que nos compartieron en varias de las casillas habla del expresidente Uribe y dice que hay posibles aportes novedosos pero que estos no fueron objeto de reserva pues si nos pueden contar como por qué razones a ver dice usted señala que ha revisado la matriz y que encuentra algunos términos del presidente Uribe y que por qué son materia de qué aparece como fue que no fueron objeto de levantamiento de la reserva correcto que no fueron objeto de levantamiento de la reserva como lo expuso la magistrada presidenta en la exposición el levantamiento de la reserva fue de carácter parcial porque se debe mantener por tres razones muy concretas cierta información reservada por un cierto tiempo una es por una razón de garantía al principio al principio de de inocencia de las personas de acuerdo al artículo 29 de la constitución un segundo elemento es por razones de seguridad para el compareciente su familia víctimas y sus equipos de abogados que solicitó el señor Mancuso y que si bien es cierto la sala y la JEP ha hecho un esfuerzo con la unidad de investigación y acusación y la dirección nacional de protección para brindar una seguridad a este grupo de personas desde días atrás es una situación muy compleja precisamente por los lugares y sitios donde se encuentran y un tercer elemento y un tercer elemento que se da es porque precisamente si hubo unos aportes que pudieron ser novedosos desde el punto de vista de la forma en que se está incorporando Salvatore Mancuso a la JEP es decir en ese grado de bisagra esos elementos que son materia de investigación tienen reserva para que la Fiscalía General de la Nación la Corte Suprema de Justicia o la Comisión de Acusaciones pueda adelantar esas investigaciones porque de acuerdo al Código de Procedimiento Penal esos evidencias o esos elementos mejor para constituirse como pruebas necesitan ser investigados y trabajados y uno de los naturaleza de la investigación es que se preserve inicialmente esa reserva y que sean esas autoridades las que decidan si son elementos suficientes para abrir investigación para claustrarlo o abstenerse de abrirlo y llamar a las personas que allí aparecen citadas Muchas gracias Gracias magistrado hay una nueva pregunta de Rafael Aristizábal de W Radio Buenas tardes nuevamente quiero aprovechar la ocasión para preguntarles por otro tema de un compareciente que está en este mismo estado y es el señor Carlos Mario Jiménez recientemente se estaba evaluando la situación de una recusación contra la magistrada ponente de ese caso y la información que tenemos es que esa recusación fue rechazada ¿esto es así? Sobre las audiencias únicas de verdad la sala quisiera exponer que viene adelantando más de 15 audiencias únicas de verdad entre ellas las del señor Carlos Mario Jiménez Naranjo pero también otras tantas como la del Salvatore Mancuso Jorge el señor alias Jorge 40 y otros tanto Hugo Aguilar y en cada caso la sala determina pues la procedencia o no de los trámites transicionales pertinentes en este caso esta subsala de manera particular está asignada al conocimiento del caso de Salvatore Mancuso Gómez acerca del caso de Carlos Mario Jiménez Naranjo la sala viene adelantando las actuaciones pertinentes de acuerdo con los trámites procesales y las solicitudes que se elevan a esta jurisdicción gracias magistrada ahora tenemos un par de preguntas vía Teams la primera persona en preguntar vía Teams es Florencio Sánchez de Focus Noticias Florencio muchas gracias Hernando buenas tardes a los magistrados de la justicia especial para la paz estamos en directo en Focus Noticias la pregunta es en el caso del vicepresidente Francisco Santos quien ya Salvatore Mancuso había hablado en justicia y paz y la Fiscalía General de la Nación declaró pues esa investigación contra el vicepresidente Santos como un delito de lesa humanidad en qué cambia en estos momentos con esta decisión y también de esta colaboración que va a prestar ante la JET Salvatore Mancuso y una segunda precisión ¿cuántos exmandatarios expresidentes de Colombia van en esa compulsa de copias de 300 que se envían a la justicia ordinaria? muchas gracias sobre estos casos en particular la sala reitero hizo un proceso de verificación acerca de los aportes para determinar la procedencia no del sometimiento no hizo ningún análisis respecto de la persona que usted menciona ni en uno de los 300 o más de 300 menciones relacionadas con responsabilidad ni de estas menciones ni del señor Salvatore Mancuso sino que hicimos un análisis relacionados con su capacidad y actitud y actitud para ingresar a la jurisdicción especial para la paz en la calidad referida por eso analizando en aquellos casos en los cuales la jurisdicción no tenga competencia deba ser trasladado para que sean las autoridades competentes los jueces naturales de estos sujetos mencionados quienes verifiquen los procesos relacionados con el adelantamiento de sus procesos y donde sea el foro donde estos sujetos puedan ejecutar ejercer si es el caso sus garantías procesales gracias magistrado Fernando Sí, sí, sí Flores Acabamos de hablar con uno de los abogados de Salvatore Mancuso y ellos dicen que no entienden por qué si Salvatore Mancuso se está sometiendo a la justicia especial para la paz por qué justicia y paz es lo que tiene que decidir la libertad porque pues él dice yo me someto a la JEP dice uno de los abogados dice me someto a la JEP por qué otra justicia y paz es el que tiene que resolver y si a esto si digamos si ellos que no están de acuerdo cabe algún recurso para tratar de que revalúe la JEP esa posición Sí, en efecto la decisión está en este momento en traslado de los sujetos e intervinientes para su mayor conocimiento en atención a que lo que hicimos fue verbalizar a partes de la decisión pero la decisión contiene las argumentaciones de la sala mayoritaria y en otros apartes del consenso de la sala respecto de las decisiones tomadas en hecho a partir del conocimiento de la decisión los sujetos procesales e intervinientes especiales tendrán un término de 10 días para conocer a profundidad no solamente la resolución sino las matrices que fundamentaron estas decisiones los elementos que fundamentaron esta contrastación y vencido el término se iniciará vencido este periodo iniciará el término ejecutoria donde los sujetos procesales inconformes con la decisión podrán interponer los recursos pertinentes gracias maestra Jairi Valdocea hay una última pregunta por Teams la hace Catalina Vargas de Noticias Caracol Catalina parecería que no no tuviéramos conexión con Catalina en estos momentos bueno hasta aquí llegan las preguntas señoras magistradas y magistrados muchas gracias por contestar las inquietudes de los colegas y muchas gracias a los colegas por haber aceptado a esta convocatoria de la jurisdicción especial para la paz ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias es gratis y muy sencillo ingresa a YouTube busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse dale click y activa la campanita y si además quieres ver información exclusiva únete a nuestro canal ya haces parte de Focus Noticias ahora puedes ver todo nuestro contenido Focus Noticias el canal de las audiencias Focus Noticias Focus Noticias Focus Noticias ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si?